Al mismo tiempo, la reorientación política del nuevo gobierno afecta también la ayuda humanitaria que Bolivia recibió de otros países. Así, a Cuba regresó un segundo avión con los médicos de esta nación caribeña, luego de que los empezaron a investigar. Por supuestamente, alentar las protestas. La Habana rechazó las acusaciones, claro, y decidió retirar a su personal del país andino. Oliver Zamora Horia tiene la crónica. Ha llegado a La Habana el segundo vuelo de la compañía cubana de aviación con 207 colaboradores cubanos de la salud pública en Bolivia. La noticia inicialmente la dio a través de su cuenta en Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y anunciaba que este vuelo tendría una peculiaridad con respecto al anterior que arribó aquí al aeropuerto José Martí en la tarde-noche de este sábado. Y es que en este vuelo vienen cuatro trabajadores de la salud pública cubana que fueron arrestados por las autoridades de Bolivia. Se acusaron de estar financiando las protestas contra el actual gobierno. Y todo tenía que ver con que estos cuatro trabajadores retiraron dinero del banco. Y era el dinero, y así posteriormente lo demostraron las autoridades cubanas en este país sudamericano, era el dinero que todos los meses retiraban para pagar las cuentas corrientes de un centenar de trabajadores de la salud pública cubana que trabajan como colaboradores en Bolivia. Inmediatamente la cancillería cubana se pronunció y posteriormente, repito, se pudo demostrar la inocencia de estos trabajadores. Vamos a conocer algunas experiencias, algunas anécdotas, testimonios de estos trabajadores de la salud que regresan a Cuba y que vivieron realmente, según ellos y según la prensa, momentos muy difíciles en este país sudamericano después de la salida del poder de Evo Morales. En el país se volvió la situación muy convulsa. Hubo mucho enfrentamiento también entre ellos por las diferencias políticas y ideológicas. Y entonces, realmente se tornó la situación que no podíamos trabajar, no se podía trabajar, no se podía salir prácticamente de la residencia de la brigada. Y realmente, a partir de ahí, ya entonces había manifestaciones de hostilidad contra la brigada. Querían, o sea, parecer, tomarnos como punta de lanza de algo, porque realmente el hecho, hasta en su parte jurídica, prácticamente se solucionó o se esclareció esa misma noche. Fueron momentos bastante difíciles. La injusticia siempre es dolorosa, ¿no? Y afecta desde el punto de vista emocional. Junto al arresto de estos cuatro trabajadores, también fue arrestada momentáneamente la jefa de la brigada médica cubana en Bolivia. Las autoridades cubanas también denunciaron la presencia de un auto de chapa perteneciente a la embajada de Estados Unidos en La Paz en estos arrestos, lo que presupone que el gobierno de Estados Unidos, Washington, estuvo implicado también en estos arrestos. Cuba ha decidido regresar al país a sus más de 700 colaboradores en el país sudamericano por todas las amenazas que han recibido después de la situación actual en Bolivia, después de la crisis política en Bolivia que muchos consideran un golpe de Estado. Esta brigada médica, que estuvo en el país por más de 10 años, bueno, pues, según los registros, ofreció más de 37 millones de consultas y más de un millón de intervenciones quirúrgicas y para mucho, incluso, así lo reconoció el gobierno de Evo Morales, fue uno de los pilares de los grandes logros que alcanzó este gobierno en materia de sanidad y de salud pública. ¡Gracias!